muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a uno capítulo de Drakensan antes de nada felicidades a todos los patricios y patricias no sé si se va a llegar a ver pero bueno el caso es que me he hecho con el sombrero este de san patrick y hoy voy a grabar el capítulo y yo con el sombrero me ha costado un cojón conseguirlo vale porque cuando he llegado pues ya no quedaban y bueno pues al final tras mucho llorar y robarlo bueno pues el caso es que bueno he conseguido el sombrerito realmente me lo han conseguido vale porque me da un poco de vuelta cuando me hago con algo que no es mío entonces bueno pues me ha costado un huevo pero al final el caso es que tengo el sombrero vale vamos a hacernos con todo esto está todavía el evento activo vale todavía me falta la parte de esta tengo muy poquito hecho el evento pero como os dije lo que voy a hacer va a ser dedicarme a full con los eventos cuando llegue a nivel 50 vale de momento simplemente me meteré os enseñaré el evento os enseñaré un poquito la dinámica pero no creo que me vayan a volver loco haciendo los eventos a ver creo que ya no tengo más para entregar vamos a ver por aquí tengo una misión para entregar leonard dos sus ratornillos es un asunto claro y cristalino es el fuego de nuestros corazones lo que nos impulsa firgo nos creó a través de su fuego y a su fuego volveremos cuando dejemos de funcionar vale muy bien muy bonito suena como muy épico el tema de ese pa 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 y aquí tenemos al capitán prende mechas bienvenido a andracas por astero me alegro de ver una cara nueva ya que aquí los aliados nos vienen muy bien porque sois un aliado no mayormente venga al asalto de los lobos os han acechado los lobos de los hielos de camino hacia aquí acabo con ellos para que las calles sean más seguras traen sus pieles son perfectas para protegerse del frío vale pues 40 pieles ni más ni menos os llamáis dae minion bueno en realidad me llamo ignacio pero vamos la gente me llama dae o master dae minion y otros muchos en eco porque era mi primer nombre cuando jugaba al ciber mucho tiempo sois amigos de andracas pues entonces despejar de golems de piedra el camino de la cresta nublada destruirlo antes de que salgan de la piedra está claro vale muy bien pues hay que petarse a unos cuantos goles y vamos a ver porque tengo dos misiones más vale estoy viendo que tengo una de abajo pero casi con toda probabilidad la de abajo sea de typical of the of the typicals porque creo que es la misión de de arena farolos pirovidente tienes unas cejas que te hace falta un poquito de depilación al hilo vamos a ver os habréis dado cuenta de que luchamos en varios frentes viniendo hacia aquí habéis visto uno de ellos socorreréis al pueblo de la cresta nublada en la lucha contra los hijos del dios del hielo vale pues no puedo coger la misión vale vamos a ver que misiones tengo por aquí porque casi seguro que bueno por ejemplo esta de ovonido ya como que huele la podemos quitar y tengo por aquí también otra de cementerio de barcos pero bueno al momento no las voy a quitar al final las acabaré quitando vale porque bueno pues me huelen un poco ya las misiones esas no es que sean de menor nivel vale porque a fin de cuentas soy level 40 pero como que me dan un poquito ya más de cositas hacerlas vamos a ver por aquí que tenemos vamos a entrar en competición efectivamente cavernas de la tormenta de la salta a la portaleza vale son misiones que son de la arena y de momento pues como que no anda mira desde aquí se puede entrar la mina de vizcanim y esto podríamos entrar entonces desde aquí a hacer el evento estaría bien pero no cavernas de la tormenta eterna arena vale no no vamos a ver por aquí tengo que vaciarme un poquito el inventario eso si voy a vaciarlo en un momentito hay que de piedras y todas diferentes me cago en la puta fuera vale os voy a hacer caso con lo del tema de de ir quitando ya las cosas opción de campaña embutidos queso y galletas dice aumento de puntos de vida en 105 durante 35 minutos bueno pues hoy puede ser el día en el que gaste esto que me aumento de punto de vida en 86 venga vamos a ir vamos a ir liberando inventario porque tengo un montonazo de mierdas lo sé lo sé I know it I know it no puedo utilizar ninguna habilidad podría utilizar la arpía para moverme más rápido sí la estoy utilizando no ¿por qué? porque soy tonto básicamente vamos a ver vamos a venir para acá uff dios mío me duele aquí como por debajo de la costilla y es de la pedazo de hamburguesa que me acabo de comer la madre que me parió ¿dónde? hostia que esto es otro nivel socio espérate, 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 espérate párate loco, párate loco vamos a meternos por aquí ¿dónde me he metido? creo que me he metido al final en donde no debía ¿verdad? bueno vamos a matar todo esto a ver porque creo que creo que me he torrado a ver eh y no w world map vale estoy en la siguiente parte montañas centereantes el caso es que ya me sale como como destino desbloqueado pero pero telita o sea me he ido por donde no debía básicamente y creo que tengo que ir a cresta nublada así que voy a bajar no me voy a liar demasiado porque fijaos todo lo que tengo todavía para hacer por aquí os he hecho un medio spoiler ahí guarro pero bueno es una cosa ligera ¿no? tampoco se ha dado tiempo a verlo vale me tienen que dar las pieles y vamos a seguir matando por aquí parece que lo de la pensaba yo que me tenían que dar pieles no sé bueno ahora lo miraré bien a lo mejor simplemente tengo que matarlos o sea creo que tengo una misión que es de matar y otra que es de dar creo que sí ese es el el rollo así que bueno hemos hecho el directo por aquí ya teníamos ganas de salir a Atlantis ¿eh? he tenido una temporadita en Atlantis la verdad que bueno está chulo pero tampoco como para tirarte ahí media vida ¿no? es una zonita muy respetable esto me recuerda evidentemente por lo que hemos comentado la maté una vez me recuerda a Vigia Eterna ¿vale? pero pero porque bueno pues básicamente son los mismos modelos y al final pues es como si estuviera por allí yendo a matar a Sigris ¿qué dice? la he recogido ¿no? vale o sea por un lado tengo que recoger las pieles y por otro lado tengo que matar lobos y duendes y historia parias así que vamos a ser poco respetuosos en ese sentido y vamos a matar todo lo que se mueva hola por fin conectado ah mira Isaac 15 muy buenas me dejó un comentario diciéndome que se lo podía agregar al clan y este va a ser su momento vale voy a agregarle un momentito al clan ya sabéis que no me gusta hablar mientras que estoy grabando pero bueno pues corto un momentito contesto y así puedo continuar un segundo y vengo vale ya está enviada la invitación yo soy de Ecuador por eso no sé a qué hora se lo pide claro claro bueno con Ecuador no he mirado exactamente cuanto es la diferencia así que con México son 5 horas de diferencia lo que llevamos entonces bueno pues dado la hora mágica a la que me estoy conectando pues es bastante fácil que ahora mismo por allí pues sea pues 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 media tarde más o menos más o menos así que bueno llevo llevo unos horarios raros vale porque bueno mi curro principal lo hago por las mañanas luego después tengo otro curro que lo hago más por hobby que otra cosa pero se lleva un montonazo de trabajo que no veas y ese lo hago por las tardes noches y entonces al final a mí el tiempo que me queda es por la tarde ¿no? para hacer un poquito mis cosas o bien cuando vuelvo y bueno me está diciendo sí efectivamente el clan que me dijisteis tío ¿por qué no haces un clan con los subs y tal? bueno realmente lo comenté el clan este no es mío pero pero bueno pues estoy yo como líder del clan y al final acabaré acabaré gestionándolo de tal forma que juguemos todos y tengamos días propuestos para para hacer pvp tío como me duele la puta costilla y es de tener el estómago inflado no es como la costilla es como un poco más arriba y guau hay un dolor que es incomodísimo aparte por la forma que tengo de sentarme que normalmente como que parece que me enrollo sobre mí mismo no sé si os pasa a vosotros también pero yo cuando me siento en una silla es como que me reúno ahí con mi propio cuerpo me hago uno en ese momento vale aquí hay un golem que supuestamente lo tengo que reventar antes de que antes de que crezca y se haga se haga personita así que fuera vale llevo uno de 15 o sea que va a haber que recogerlos todos prácticamente y bueno por lo que estuvimos comentando en los vídeos realmente si os habéis fijado el drop de el drop de los cubos del premium como que lo han nerfeado bastante vale pero bastante 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 oye te puedo recomendar algo para tus vídeos si hombre por supuesto faltaba más tomarlo en serio o sea realmente las recomendaciones que me podéis hacer luego después evidentemente como todo habrá recomendaciones que sí que diga hostia pues esto estaría guay y otras que diga bueno me sirve no me sirve vale no os lo toméis a mal si en un momento dado hay alguna recomendación alguna que sea que me hagáis que no siga o que no haga hay algunas cosillas que me habéis recomendado en algún momento dado que por unas cosas o por otras no las podéis hacer ¿no? por ejemplo hace poco bueno un poco relativamente teniendo en cuenta el tiempo de vida del canal hace poco ¿vale? me comentasteis que por qué no jugaba partidas de un juego que se llama Black Desert y bueno pues realmente el juego tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta lo que pasa que claro gastarme un pastizal en un juego que no sé si luego después al final va a tener cabida o no en el canal porque bueno pues hasta donde he visto sois bastante bastante fieles a lo del tema de lo del Drakensan y me parece que cuando grabo otra cosa como que como que os da ahí un poquito de grimilla entre comillas ¿sabes? y bueno me gustaría que no fuera así o sea evidentemente me gustaría que os molara todo pero entiendo que no puede ser así o sea yo por ejemplo sigo algunos youtubers que que no todo lo que suben me gusta ¿no? por ejemplo lo del Garrish Mod lo veo muy bien para para tema de jugar alguna partidita con los colegas y echarte unas risas pero no sé si lo termino de ver para un canal ¿no? lo veo más para un cachondeo de un momento puntual simplemente entonces pues un poco mis dudas al final son esas ¿no? el no saber exactamente si si es recomendable entre comillas gastarte el dinero en algo si luego después no va a tener cabida porque por ejemplo me ha pasado con Ark que bueno pues me gasté un dinero en el juego y luego después bueno pues el juego por las razones que sea porque no podéis jugar por rendimiento por tal o porque sencillamente ya es un es un juego que no aporta nada extra nada más que simplemente el hecho de ver dinosaurios y tal cosa que a mi como me molan los dinosaurios ¿no? pues me hago paja con el juego pero pero yo entiendo que en un momento dado puede resultar pesado ¿no? el hecho de de jugar a ese juego y de verlo entonces entiendo que no que no os guste ¿me gustaría que os gustara? sí siempre o sea es un juego que aparte ya os digo a mi si que me gusta mucho de reconocerlo me gusta mucho por lo evidente porque es un survival pero bueno no hablemos ahora de otros juegos vamos a seguir con esto pa-para-para y la verdad que tengo ganas de llegar al nivel 50 y estar diciendo tío pues sube más rápido ya sí pero es que los tiempos que le dedico me da tiempo a subir esto no puedo subir más lo siento lo siento I'm sorry y lo intento ¿eh? me están dando poquísimas pieles tío es una cosa un poco por de más ¿no? o por de menos según se mire es un poco por de menos en este caso concreto vamos a ver el batidor este me lo voy a pelar y es que tienen el drop bajísimo el tema de este de lo de las pieles y cuando digo bajo me refiero a bajo de cojones no sé uy la que os va a caer chiquillos lo podía haber tirado mejor pues sí lo podía haber tirado mejor pero solamente tirar las cosas como el puto culo sí sería mira que tenía sitio para poder tirarlo porque estaba apetado pero me pasa me pasa mucho uy mapa secreto del scanning brazo eso es nuevo ¿no? mapa secreto lo tengo que abrir ahora pero vamos o sea tengo un puto hype ahora mismo que tengo que abrirlo ya tengo que abrirlo ya vamos a ver por aquí y bueno la verdad que estoy contento muchas gracias por el por la cantidad de mensajes y sobre todo os lo digo en serio o sea muy 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 agradecido por el tema de los mensajes que me dejáis en twitter o sea tengo unas ganas de que twitter tenga un poco de movimiento que no lo sabe nadie son 200 y pico seguidores lo que tengo lo que pasa que la mayoría de los seguidores que tengo en la cuenta de twitter son seguidores que en realidad son del yo te sigo tú me sigues o sea hay gente que a lo mejor por bueno pues por gustos parecidos les sale y bueno pues le dan a seguir pero luego después en realidad ni se han visto un vídeo ni nada de nada o sea que realmente no son no son seguidores son gente simplemente que te sigue porque tenéis un gusto común lo cual a ver me parece bien lo que pasa que no genera actividad o sea a lo ahora de interactuar con esa gente pues es como más frío porque están pero no escriben tampoco no sé yo veo a gente que a ver escribe ahí buenos días y tienen contestaciones lo cual también reconoce que me resulta un poco asurdo hasta cierto punto yo lo pongo porque lo pongo me gusta que sean los buenos días a todo el mundo pero pero sí que es cierto que claro pues lo veo en plan que pues como que no aporta nada o sea me gusta por norma general poner de alguna forma publicaciones que aporten algo vale de alguna forma o sea o por lo menos yo que sé en un momento dado pues escribir sobre alguna temática relativa a algo que que pueda llegar a resultar interesante o mis putas rayadas o sea no es otra cosa y muy contento sobre todo también porque bueno la verdad que me acojoné entre comillas un poco porque no había forma de llegar a los 300 y creo que ahora mismo está en 299 así que espero enormemente que mañana por la mañana cuando me levante ya haya llegado a los 300 lo espero lo deseo la verdad que tengo tengo muchas ganas me está escribiendo por aquí Arian voy a contestar porque Isaac me dijo lo del tema de que se me podía hacer alguna mejora y la verdad que no le he contestado no le he contestado pero bueno por lo que os he comentado ya alguna vez de hecho lo he comentado en este mismo vídeo que no me gusta tampoco pararme demasiado a contestar porque bueno son 20 minutos 20 de 30 minutos normalmente de vídeo o sea que tampoco tampoco pasa nada por por aguantar un poquito sin contestar esto probar a hacerlo con el móvil vale eso os lo recomiendo yo tengo montura nueva y me queda de lujo con mi equipo pintado de color calabaza que jodida así da gusto macho o sea a eso es a lo que me quiero dedicar yo luego después o sea marcarme objetivos y de hecho lo haremos un poco así que marcaremos un vídeo con objetivo o alguna historia en plan de tenemos que conseguir tal cosa estaría súper bien súper súper bien vale tengo ya 32 de 40 gnomos gélidos todavía parece que me faltan un huevo básicamente bueno vamos a ver a ver si empezamos a este de aquí y bueno pues mi idea mi idea un poco es esa o sea intentar la medida lo posible subir todo lo que pueda yo de hecho medio level del 40 y bueno pues iré probando iré probando todavía soy muy novato en el juego soy de los que me he atrevido a grabar pero porque la verdad que muchas de las PC como que me entre comillas me motivo yo solo y digo hostia tengo que tengo que ponerme a grabar sobre tal juego o tal cosa y luego después a lo mejor no tengo ni puni tera idea sobre ese juego en concreto o tal pero bueno son muchos años jugando más o menos sacas todo si no es de una forma es de otra y ahora después cuando termine de grabar este vídeo tengo que grabar otro para enseñaros una cosita que me han dejado que lo vais a flipar si no habéis visto todavía el vídeo buscarlo ¿vale? porque es el el game arcade ¿vale? o lo estoy haciendo como un poquito de spoiler entre comillas ¿vale? simplemente creo que que lo busquéis a ver que a ver que os parece el rollo que creo que os va a molar eso va a molar mucho a ver esto para aquí me está sonando para ahí como me va a sonar el móvil hecho yo te he oído un minion un sonido un minion un poco periquito me gusta el sonido así vale 34 de 35 y 35 de 35 o sea que con esto is over vale 12 de 40 en pieles tío esto es una burrada una jodida burrada así que bueno pues por lo menos he completado una de las misiones aunque no la entregaré ahora la entregaré mañana pero bueno y en este fin de semana espero enormemente conectarme ¿vale? porque consigo el puñetro bono y luego después cuando llega el fin de semana lo pierdo pierdo el bono de las 5 conexiones me da un poco rabia pero sí que es cierto que en el fin de semana tengo menos tiempo y lo que me habéis comentado en el tema de los directos de hacerlos en otros horarios hacerlos en fin de semana la verdad es que he probado un poquito de todo ¿vale? he probado todavía poco en comparación y de hecho creo que es poco fiable ¡uh! ¡oh! ahí ha caído un objetago ¡oh! ¡oh! pajote y vamos a ir ya mismo voy a ir a recoger ese objeto pero ya pero ya pero ya pero ya aunque no me lo pueda poner porque bueno por equipamiento ya sabéis que que tengo mejor equipo ahora mismo con con el el set que llevo encima pero joder joder que ganas joder 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 cabrones venga joder joder vale ya está ya está me queda este ya está a ver que me ha tocado capucha del elementalista vamos a tirarlo tiramos esto por ejemplo bueno 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 o sea está mejor está mejor que el el que llevo ¿no? o sea porque bueno me aumentan los puntos de vida en 145 lo que pasa que el valor de impacto crítico ya me habéis dicho que debería subirme un poquito el crítico o sea que en ese sentido estoy ahí ahí no me ha vuelto loco no me ha vuelto loco creo que va a ser objetito para vender porque a fin de cuentas a ver el problema entre comillas es que tengo tengo ahora mismo un set ¿vale? y los sets pues hay que cambiarlo por otro set o sea yo he llegado entre comillas a esa conclusión o sea lo mejor para cambiar un set es otro set porque como lo cambies por objetos tienen que ser objetos muy buenos para que individualmente te den también los bonificadores o sea tiene que ser muy buen objeto creo yo así que bueno lo vamos a dejar aquí porque me faltan un huevo todavía estos y bueno he conseguido completar dos de las misiones lo cual está muy bien pero me faltan las otras así que no voy a ni entregar ni nada voy a dejarlo aquí para que me salga un capítulo aceptable 23 minutitos o sea que muy bien y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta dejad vuestros comentarios decídselo a vuestros amigos a vuestros padres y nos vemos en la próxima y comentario facebook twitter en el propio vídeo dejadme ahí las preguntas ¿vale? para cuando haga el especial de los de los 300 que estamos ahí ahí y lo tengo que grabar y quiero el máximo número de preguntas posible aunque me tire 20 minutos contestando preguntas pero me apetece muchísimo o sea que tengo un hype tremendo por haceros el vídeo ese así que nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!